Buenas, mi nombre es José Luis Cebrián. Vamos a hacer un videotutorial en el que utilicemos única y exclusivamente, para grabar y obtener la imagen de nuestra CAM, solo herramientas de software libre. Para empezar tenemos el CAM Studio, que es el que está grabando ahora mismo este videotutorial en concreto, y podemos utilizar el VLC para abrir el dispositivo de captura, que en este caso en concreto es la cámara web que tengo yo en mi portátil. Seleccionamos en nombre del dispositivo de vídeo el dispositivo que queremos utilizar, en mi caso este en concreto, y aquí en audio le tenemos que decir que no utilice ningún audio porque lo va a estar grabando CAM Studio directamente. Vamos a reproducir, encenderá la cámara, y como vemos ahí sale mi imagen, la ajusto como yo quiera, al tamaño que yo considere oportuno. Y por último, si queremos que aparezca siempre la imagen encima de cualquier demo que nosotros estemos haciendo, le damos dentro de vídeo a la opción siempre sobre todo, y dentro de ver, podemos utilizar la interfaz mínima para ocultar los controles. Con esto ya tendríamos esa imagen en pantalla, y podríamos iniciar la demo. Pues nada, hasta ahí la demostración. Espero que os guste, que lo utilicéis, que funcione y que os sea de utilidad. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.